Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales en el video de hoy Vamos a poner a prueba el personaje que llega mañana Los personajes que llegan mañana a la versión global Que son tanto Piccolo como Nail Además también vamos a hablar un poquito sobre si vale la pena o no vale la pena tirarle al banner Que bueno, que si lo que venís a buscar es la respuesta fácil a esa pregunta La respuesta es no, no vale tirar la pena Pero igualmente vamos a enseñar un poquito a los personajes que son unas bestias Ya que pues yo sigo viendo a mucha gente que menosprecia a Piccolo y sobre todo a Nail Cosa que me parece muy 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 heavy pero bueno Vamos a ponernos en el evento de Goku, vale Vamos a ponernos en el evento del legendario Goku Que realmente estos personajes pueden con este evento y más Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás Apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo estáis que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí con el propio Con el mismo canal, ¿no? Realmente yo le doy más caña al canal Si vosotros le dais más caña al canal Es recíproco, ¿no? En plan si mola lo que hago Vosotros os mola y os suscribís Y si veo que os mola y se suscribe la peña Pues yo sigo dándole más y más caña Como vemos, primer superataque Un millón cuatrocientos mil No tenemos ni buenos links No tenemos ni absolutamente nada, ¿no? Realmente, pues bueno Sin más, la animación bastante maja Para ser un piccolo está bastante bastante maja Y, op, adicional superataque Que nos acabamos de comer ahí fresco Bueno, no que nos acabamos de comer Sino que acabamos de hacer nosotros Entonces, perfecto En este turno además Tenemos por aquí al Papu Nail Así que vamos a ver De qué es capaz de hacer el Papu Nail Que obviamente Nail va a cambiar Lo que hace, ¿vale? Bueno, no va a cambiar Pero realmente va a modificar un poco Lo que hace en cuanto tengamos Un piccolo en rotación, ¿ok? Entonces, eh... Vale, espero que el sonido del juego No se vaya por las nubes Y buenísima, adicional superataque Perfecto Realmente, eh... Los stats están ahí, ¿eh? Eh... Los stats de Nail están ahí Y todavía no tenemos el máximo De su pasiva Que es lo... Es lo importante Entonces Ahora que ya tenemos por aquí Que ya hemos visto El preview de los personajes, ¿no? Que es lo que hace Que es lo que no hace Etcétera, etcétera, etcétera Tenemos por aquí como siempre, ¿vale? Como ya me dijisteis que os gustó Pues yo obviamente Le voy a seguir dando caña a esto Tenemos por aquí Eh... Lo que hace piccolo, ¿no? Líder de Namekianos Y de Worthy Rivals De ahí que tengamos A Vegetta en el equipo De que tengamos también A Android del número 17 Y que tengamos a toda la peña Por aquí, ¿no? Eh... Líder de Namekianos K-4 Ataque y Vida y Defensa Más 100 70% Y para rellenar la categoría De Namekianos Porque hay que rellenarla No hay personajes suficientes Como para hacernos un equipo Competente, ¿no? Competitivo Eh... Pues hay que rellenarla Con la segunda líder de skill Que es Worthy Rivals K-3 Ataque y Vida y Defensa Más 150% Como veis el personaje Al hacer el superataque Se bustea la defensa Es decir Se bustea la defensa de Mare De manera Ilimitada O sea, cada superataque Que hagamos Cada, cada, cada cosita Que hagamos El personaje cada vez Va a tener más y más defensa Piccolo Aquí tiene ataque y defensa Más 100% Recupera el 7% de la vida Cada vez que tengamos 77% O menos De la misma Y además Nos enseña Nos dice Nos comunica Donde, como y cuando El enemigo Nos va a tirar El superataque Además Se fusionará con Kami Eh... Se puede activar Si tenemos la vida 70% O más ¿Vale? Siempre y cuando Tengamos un Namekiano Ahí ligado en el equipo A partir del cuarto turno Por lo tanto, chavales Eso es lo que vamos a hacer Vamos a dejar a uno fusionado Para que lo veáis Para que veáis Que es lo que haga Eh... Que es lo que hace el personaje Y demás ¿No? Realmente la fusión Es exactamente igual Quítate la capa Por favor Quítate la capa Así me gusta Y ya está Ya tenemos aquí Al piccolo Mamadísimo ¿Ok? Entonces Nuestro compañero piccolo Mamadísimo ¿Vale? Lo que hace Es lo siguiente Eh... Lo siento por El lag ¿Vale? Que... Ya sabe mi PC Eh... Grayly raises attack Durante un turno Es decir Eh... Va a tener ataque Más 100% O más 50% ¿No? Eh... Causa inmenes damage Al enemigo Con un alto chance De stunear Al enemigo Y luego además Ataque y defensa Más 120% Reduce el damage Recibido un 40% ¿Ok? Eh... Y además también Tenemos un chance De tirar un crítico De más 10% Hasta un máximo De 40% Según la vida Que tengamos Más vida tengamos Más alto será el boost La vida ya os digo yo La vamos a tener siempre Al máximo Además recupera un 10% De la vida Cuando la vida Es 77% O por debajo Una auténtica pasada Entonces vamos a pasar A su compañero Nail Que lo tenemos Por aquí Eh... Vamos a ir dándole Ya caña A los super ataques Porque así Eh... Vamos por faena Nail ¿Qué es lo que hace? Races Attack Y defense Con el super ataque Es decir El personaje Cada vez Eh... Que tiremos un super ataque Va a hacer más daño Y va a tener mejor defensa A mirar el super ataque De Piccolo Que está guapísimo Está guapísimo La verdad Está muy, 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 muy guapo Ops Adicional Nail Hoy no te vamos a poder ver Jeje Lo siento mucho Vamos a ver Por favor Que no tire crítico Mmm... Onda el Piccolo El señor Piccolo Mmm... Bueno Igualmente dejamos aquí al Nail Para la próxima Que venga Si lo sé No me pongo ahí a explicarlo Pero bueno Eh... Vale Vamos a seguir por aquí A este Piccolo No lo vamos a transformar ¿Vale? Que con este Piccolo Queremos que llegue Hasta el infinito Y más allá En cuanto a defensa ¿Vale? Que es lo que a nosotros Nos interesa Y de momento Vamos a ir rotando A ese Vegetita ¿Vale? Eh... Este Piccolo No va a pasar Del millón Cuatrocientos mil Perdón Vamos a ir recibiendo Más o menos daño Según como vaya evolucionando Eh... La fase Y además también Pues vamos a ir haciendo Super ataques Si tenemos un adicional Super ataque Pues eso ya nos garantiza De que en dos o tres turnos No vamos a recibir Nada de daño Aunque recibamos Un super ataque Entonces Eh... Ya que se está acabando Esto de por aquí Vamos a empezar hablando De Nail ¿Ok? Como ya he comentado Races, attack y defense En cada vez Cada vez que tira un super ataque Es decir Cada vez que tira un super ataque Va a pegar Más fuerte Y va a defender Mejor ¿Vale? Por cada turno que pase Que tiremos super ataque Obviamente ¿No? Eh... Luego además Ataque y defensa Más 100% Y luego Ojito Chavales Ojito Ataque y defensa Más 100% Extra Es decir Ahora vamos a pegar Mucho más Vamos a pegar El doble Que la vez anterior Si, eh... Si tenemos un piccolo En el turno Y además Eh... Reduce el damage Recibido un 10% Hasta un 77% Contra menos vida Tengamos Más alta Será la reducción de damage Si tenemos Un piccolo En el equipo ¿Ok? Bueno en el equipo Entonces anteriormente Ya teníamos ese boost Perdón Eh... Además tira un adicional super ataque Y se transformará en crítico Cuando nos enfrentamos Contra un Eh... Personaje De la familia De Eh... Freezer ¿No? Wicked Bloodline Realmente el personaje Está muy muy bien A mi personalmente Me gusta bastante Eh... Que lástima No me ha dado tiempo De ver los stats Pero como veis Eh... Vamos por faena ¿No? Vamos por faena Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema De estos personajes? Porque realmente Los dos son buenísimos Los dos Eh... Los dos personajes Son buenísimos Y el banner Chavales El banner También es buenísimo Dejarme que modifique Esto aquí En vivo Y en directo Porque lo vamos a tener Que hacer Eh... Para que se vea todo Ya que bueno No todas las páginas web Son iguales De grande Eh... Vale Podemos hacer esto De por aquí Podemos Hacer nada Por aquí Que lástima Nos vamos a quedar Sin superataque Con el vegetita Esperemos que Que bueno Da igual Mientras vamos Al picolino Hacer sus cositas ¿Vale? El banner El banner Es buenísimo El único problema Que yo le encuentro A este banner Actualmente Debo dejarme Que lo subo Un poquito más ¿Vale? No lo puedo subir Un poquito más Jeje Eh... Pero lo puedo subir Aquí Perfecto Entonces El problema Que yo le veo A este banner Eh... Es que los personajes Tanto... Tanto vegeta De las transformaciones Vegeta blue Eh... Turles Han salido mucho Últimamente En los banners ¿Vale? Eh... Han salido de manera Bastante Bastante repetida Y eso hace Que el banner Tenga un poquito Menos de valor Pero igualmente Sigue siendo Un muy buen banner ¿Ok? Sigue siendo Muy, 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 muy Buen banner Realmente la animación De Picolo Me parece espectacular El problema Que tiene también Este Picolo Obviamente Que es Picolo Líder de Namekianos Y líder de Worthy Rivals Dos categorías Que nos la pela ¿Vale? Pero, eh... Otro de los problemas Que tiene este... Este... Este banner Que ha tenido En la versión japonesa Y que ha vuelto a tener Aquí en la versión global Es que este personaje Llega Eh... En el peor momento posible O sea, es que llega En el peor momento posible Llega después de un step up banner Y con el step up banner Todavía disponible Eso quiere decir Que la gente Que todavía no ha acabado El step up banner No va a tirar Piedras a Picolo Vamos, eh... No tendría sentido Que la gente tirase Piedras a Picolo Cuando todavía Tiene piedras Por tirar En el step up banner O al menos Yo no le vería la lógica ¿Ok? Habría gente Que a lo mejor Si que le ve la lógica Yo personalmente No le vería la lógica Eh... Y luego además Pues eso, ¿no? Eh... La repetición de personajes Eh... La de veces que han salido Todos estos personajes Eh... Repetidamente Han salido muchísimo Estos personajes Por lo tanto Eh... Obviamente pierde Bastante, bastante, bastante Valor Este banner Eh... Está el Vegetank ¿Vale? El Vegetank Es un muy buen personaje Que hace mucho tiempo Que no sale en ningún banner Por lo tanto Es uno de los personajes Con más valor Quizás dentro del banner Ya que es un personaje Bastante, bastante tocho Eh... Pero como hemos comentado ¿No? Realmente Los personajes son buenos El banner es bueno ¿Dónde está el problema? Aquí Pues el problema Ni más ni menos Es... Eh... Está en la propia fecha ¿No? ¿Cuándo viene esto? ¿Cuándo deja de venir? O sea, está... Está en la mierda Realmente, ¿no? O sea, está muy, 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 muy mal La fecha con que ha llegado Este banner de aquí Si no, yo creo que más de uno Se atrevería a tirar alguna multi Que otra Yo todavía estoy pensando Si tirar alguna multi-summon O no tirar ninguna multi-summon Dudo bastante Que vaya a tirar alguna multi-summon Si nos ponen algún tipo de ticket Empilado Pues seguramente lo vaya a pillar Para... Para ver si le puedo tirar Al banner O... O no Pero tirarle piedras Me va a doler En el alma La verdad Porque... Tengo muchos personajes De ahí Rainbow Metal Cooler me gusta mucho Pero Metal Cooler Vuelve a salir en el banner De Cooler Cosa que ese banner Para mí personalmente Tiene mucho más valor Ya fuera De que el personaje Este muy roto O menos roto Eh... Dos millonazos O sea, tres millonazos Al Super Saiyan 3 De este evento O sea, para que os hagáis una idea De lo rotuto Que está este payo Entonces... Eh... Ya fuera de lo que os acabo De comentar No, si el personaje Está más o menos roto Si el personaje Sirve más o menos Eh... El banner de Cooler Para mí tiene más valor Está Goku de Namek Se supone que está Eh... Goku de Namek Eh... Y es algo que... Pues bueno Yo soy un personaje que no tengo Por lo tanto Más personajes me falten En el banner Mejor para mí De aquí simplemente Me faltan los personajes nuevos Y... Y grupos de... De Metal Cooler Todo lo demás Eh... No sé si... No sé si el Piccolo El Vegetta de las Transformaciones También Pero bueno Si no me falta un Dupe No me falta ninguno ¿Vale? El Vegetta de Transformaciones Entonces Sería un riesgo muy tocho Eh... Tirarle al banner Sería un riesgo muy tocho Tirarle al banner Porque la opción de que pillar De pillar algo random Eh... Es muy, muy, muy alta Vamos a ver por aquí Vamos a hacer un par de turnitos más ¿Vale? Pues simplemente quiero que veáis Como el Piccolo Que solamente ha podido llegar a tirar Dos superataques De estaqueo de defensa Sigue defendiendo Aquí ¿Vale? Doscientos cincuenta y nueve mil O sea Este personaje no estaquea defensa ¿Vale? Este personaje simplemente tiene Daño ¿Vale? Simplemente tiene daño Eh... La defensa que tenemos ahora Más elevada Es gracias a... Al Android 17 Que nos está dando por aquí Un poquito de defensa Pero realmente Es una pasada Yo a mí personalmente Piccolo me gusta muchísimo Encuentro un personaje Super valioso Y está rotuto Como estáis viendo Está rotuto De una manera increíble Además vamos a ver ahora Nail ¿Vale? Eh... Que como lo habéis visto Tenía unos trescientos mil puntos De defensa Eh... Vamos a ver si es capaz De tanquear un superataque A contratipo En este evento ¿Ok? Eh... Adiciona un superataque Por lo tanto Mucho mejor Más defensa y más ataque Para nosotros Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Aquí viene el superataque Perfecto Además la habilidad esta De que nos enseñe Que... Donde, cuando Donde, como y cuando Joder Donde, como y cuando Nos tiran el superataque Es una auténtica pasada Creo que voy a hacer Un pequeño corte ¿Vale? Para llegar al Goku Ultra Instinto STR Para ver qué tal Lo hacen los picolos ¿Vale? Eh... Ya que ahí vamos a estar A contratipo ¿No? Entonces Os voy a pegar un pequeñito corte Voy a seguir palmeando aquí Eh... La defensa El ataque Absolutamente todo Y ahora Nos vemos chavales Bueno chavales Ya hemos llegado Ya hemos llegado aquí Al Ultra Instinto ¿Ok? Y vamos a ver qué tal Qué tal se controla Este picolo ¿No? Eh... Vamos a tener un poquito De trampa Por así decirlo Porque tenemos a este picolo Que es el que stackea Defensa Y además al super... Al Android 17 Y nos colocamos en 400.000 de defensa ¿Ok? Eh... 400.000 de defensa O sea No sé si nos va a tirar Superataque Nada El superataque está al final Ay que lástima Eh... Bueno No creo que me vaya a quitar 400.000 ¿No? Eh... Al Android de 17 Espera y deseo que no me quite tanto Eh... Pero bueno Hubiese estado guapo Ver un superataque Aquí a picolo Para verlo Más o menos Eh... Qué nos puede hacer Y demás Ya sabéis que aunque no impacte El superataque También seguimos stackeando Defensa ¿No? Por lo tanto Eh... Da igual que impactemos o no Seguimos teniendo la defensa Aún más Y más Y más Y más Y más grande Eh... Como veis hemos perdido por aquí El link de Fear Battle Entonces de 1.400.000 Pasamos a 1.200.000 Pero bueno Era simplemente algo que me venía a mí Mucho mejor A la hora de De llevar el De llevar el equipo ¿No? Para intentar llegar aquí hasta arriba Y perfecto ¿Vale? No me ha matado Perfecto Perfecto No hay problema Como veis Ha salido ahí a la luz Eh... La curación de Piccolo Y aquí es la prueba Gordísima ¿Vale? Aquí es donde está La prueba más tocha Sobre Piccolo Ya sabéis que este Piccolo No... Eh... No ha tenido stackeo ¿Vale? Ha tirado un superataque Creo que ha vuelto a tirar adicional Y luego la próxima La siguiente vez que ha aparecido Eh... Lo que... Lo que hemos hecho con el personaje Ha sido directamente transformarlo Por lo tanto Quiero ver Que tanto se nota Ese... Ese ataque y defensa Más 120% Y la reducción de damage ¿No? Que yo creo que es lo más importante aquí Eh... La reducción de damage Que podemos llegar a tener Si nos mata justo ahí al final Con Vegetta No pasa absolutamente nada Eh... No hemos utilizado ningún ítem Como veis Los básicos Los estamos tanqueando Como Jesucristo ¿Vale? Y vamos a ver este Dokkan Attack Porque como ya sabéis Tenemos... Eh... Ahora mismo Como tenemos la vida muy bajita No vamos a tener un chance muy alto De crítico Porque tenemos hasta un máximo De 40% Contra más vida tengamos Más fuerte O sea Más chances de crítico Pero igualmente Lo puede llegar a tirar ¿No? Entonces esto nos viene Bastante, bastante, bastante bien Vamos a ver Vamos Let's go Ok Dos millonazos Que le hemos quitado Y luego pues obviamente Aquí el Papu Nail Eh... Tiene medio millón de defensa Sé que no hay ningún tipo de problema Eh... Para tanquear con él ¿Vale? Sé que no vamos a tener ningún Ningún, ningún, ningún tipo de problema Vamos a ver si Vegetta aguanta el golpe Si aguanta el golpe Nosotros seguimos para adelante ¿Vale? Seguimos con... A ver si lo podemos... No sé si lo podemos matar Pero sobre todo para ver si podemos recibir algún super ataque Algún super ataque heavy En Piccolo, ¿no? Que es lo que al menos estoy buscando Bien Ok Igualmente 385 mil de defensa Vamos a ver De que es capaz Aquí el Papu Piccolo Ok Vamos a tirar todas estas orbes para abajo Lo que realmente me impresiona Es que el Piccolo Eh... El transformado Sea capaz de tanquear Nos ha quitado 100 mil No está nada, nada mal Me esperaba un poquito más La verdad Me esperaba unos 150 mil Así que... Por encima de las expectativas El Papu Piccolo Obviamente los básicos No son nada para él ¿No? Entonces en el turno que viene Ya vamos a cerrar Esto Vamos a dar por concluido ya Este... Este showcase de Piccolo De la bestia de Piccolo De la bestia también de Nail Pero sobre todo Volveros a recordar De que no tiréis piedras ¿Vale? No tiréis piedras El banner está muy bien Piccolo y Nail también están muy bien Pero no... No es un banner Que valga la pena Darle full ¿Vale? A ver si podemos Eh... No hay super ataque No hay super ataque ¿Dónde me esconde? Vale Mira aquí me esconde un super ataque Así que... Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vamos a hacerlo así Vamos a pillar esto de por aquí Vamos a pillar esto de por aquí Y vamos a ver cuánto nos va a quitar Obviamente nos va a quitar muchísimo 700 mil de defensa que tiene el Nail Es una barbaridad Nos va a quitar muchísima vida Pero quiero ver cómo se nota Esa defensa más reducción de damage ¿No? Porque obviamente Mucha gente pensará Vale, pues entonces Vamos con Piccolo sin transformar Y lo transformamos al final Para tener ese ataque y demás Y a lo mejor Con eso ya vamos pa'lante ¿Sabes? Con eso ya tiramos pa'lante No lo creo, eh No lo creo Supongo que vamos a morir Pero Vamos a ver qué ocurre 1.700.000 Ok, Nail Nail, por favor No lo mates Vale, gracias Perfecto Nail que, bueno Le han quitado 105 Pero le deberían de quitar 3 Yo creo Vale Piccolo 1.800.000 Grayley Races Attack Durante un turno Inmensa más al enemigo Y alto chance de stun Ojito con todo lo que hace Vale Criticazo Y veamos Veamos qué ocurre Nos ha quitado 39.000 39.000 Nos ha quitado 39.000 Cuando este piccolo Con 400.000 de defensa Ha pillado como 100.000 De daño Brutal 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 Lo dejamos por aquí chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis dejar un like To flama, ¿vale? Si sois nuevos cracks Y estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Todo con Mattel Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!